¿Quién va a jugar acá? ¿Quién va a cantar? Rodrigo, el pollerudo. Rodrigo, ¿sabés de música? Me gusta. Rodrigo el enamorado, me gusta. El enamorado, bueno. El enamorado, vamos a pagar la deuda. Son como Romeo y Julieta, ella en el balcón y él abajo, mirá. Son Romeo y Julieta. Decime que nada más en cámara. Con el rodilla. ¿Qué le quiero decir? Como Romeo. Ay, qué momento. Pasa que me estuvo verdeando todos los minutos que estuvimos, entonces no le puedo decir algo lindo, pero... ¿Pasa el amor? ¿Quitando eso antes de venir acá? Sí. Que la amo mucho. Ay, la amo mucho. Te lo dije en cámara. Grábame esto. Cuenta, grabame. Es acerca el balcón y le da un beso, Eddy. Me gusta, me gusta. Un besito. Un besito, dice la otra. Sí, me gusta ver el amor. ¿Sabes? ¿Eh? Escúchame. ¿Qué, tenés el anillo? No, no tengo ninguno. No, no, no. Ella quiere. ¿Vos te querés casar? No casar, pero me gusta esto de la joda, de la fiesta. De la fiesta. Ella quiere la joda. ¿Casar? No importa el motivo. Néstor, ella quería como un relato salvaje. Bueno. De la fiesta.